La buena alimentación es uno de los factores que afectan en el desarrollo y recuperación de las personas contagiadas por el virus del COVID-19. Veamos algunas recomendaciones de nuestro programa académico de nutrición. El día de hoy les vamos a hablar de la alimentación durante el COVID-19. En los últimos meses se ha visto un incremento de sobrepeso y obesidad en la población en general. Esto va aunado a que las personas trabajan la mayoría desde casa. Se recomienda que toda la población en general se mantenga activa y se realice ejercicio que no implique un riesgo de contagio. Además, se invita a la población en general el abandono de hábitos nocivos para la salud, tales como fumar o consumir alcohol. Y hay que seguir las medidas recomendadas por el sector salud, que ya las conocemos todos, que es el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia. Y bueno, las recomendaciones para pacientes con un diagnóstico de COVID-19 leve que se encuentran en domicilio, bueno, pues cabe aclarar que hasta el momento no hay como tal un tratamiento definido o establecido para estos pacientes. Las recomendaciones más que nada van orientadas a paliar la sintomatología que presenta el paciente, tales como pérdida del apetito, fiebre, pérdida del gusto y del olfato. En general, al igual que con el resto de la población, se sugiere una alimentación saludable. La población puede tomar como base el patrón de alimentación que nos sugiere el plato del bien comer o bien la dieta de la milpa. Esta, pues sugiere que se consuman productos naturales y locales. No se recomienda el consumo de bebidas alcohólicas y además se recomienda una buena hidratación, especialmente en aquellos pacientes que presentan fiebre o tos. Se recomienda que se consuma de agua pura al menos de 1.8 a 2 litros al día y además de que se vea complementada con caldos desgrasados e infusiones. Hay que evitar el consumo de jugos tanto naturales como industrializados, ya que estos tienen un gran contenido de azúcares y no se deben de considerar dentro de la hidratación del paciente. En los adultos mayores se puede complementar la hidratación con gelatinas bajas en contenido de azúcar. Además de que debe de haber un consumo de frutas y verduras al día, prefiriendo siempre que éstas sean frescas, de temporada y locales. Se puede adaptar la consistencia de las mismas a través de una preparación, pero es importante no añadirles, por ejemplo, en las frutas azúcar a la misma preparación. Y sobre todo esta modificación de la textura va orientada a los pacientes que presentan malestar en garganta, fiebre o falta del apetito. Se recomienda además consumir alimentos altos en omega 3, tales como lo son los frutos secos, la chía y los pescados como el salmón y la sardina. Ya que estos, o bueno, más bien el omega 3 se ha demostrado que ayuda a la modulación de la respuesta inmunitaria en la enfermedad de COVID-19. Hay varios nutrimentos que participan en el funcionamiento normal del sistema inmune, como son el cobre, zinc, selenio, hierro, vitamina B12, vitamina A, vitamina C, vitamina D. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una recomendación de suplementar estos nutrimentos. En aquellos pacientes que llegasen a requerirlo, esta indicación debe de estar dada por un médico o un nutriólogo. Además de que no existen pruebas hasta el momento, que algún producto herbolario, ya sea en pastillas, té u otras presentaciones, sirvan para ayudar al resultado clínico de los pacientes con COVID-19. Entonces, por el momento se recomienda evitar su uso. Y bueno, finalmente, existe o últimamente se ha hablado mucho de lo que es la rehabilitación olfatoria temprana. Esta es recomendable para aquellas personas que pierdan el olfato. ¿En qué consiste? Esta consiste en oler aromas específicos durante todo el día en un periodo de 3 a 6 meses. Los aromas recomendables para iniciar esta terapia de rehabilitación son el eucalipto, la rosa, el clavo y el limón. Estos pueden ser adquiridos a través de aceites esenciales y este se ha comprobado que ayuda a una recuperación pronta del olfato.